Hola a todos, estamos aquí en el hall 6, en el stand de los chicos de Mystic... Miss World. Miss World. Miss World Studios. Miss World Studios, para que nos presenten el Endart, un juego RPG con una novedad bastante importante y es que se juega sobre una pantalla donde la escenografía está directamente en la pantalla. Estamos con Juanma, Juanma es uno de los diseñadores del juego, o el diseñador del juego. Uno de los diseñadores. Uno de los diseñadores del juego. Y nos va a presentar, que nos cuentes si quieres un poco por encima todo lo del juego, como funciona tal, y luego ya nos enseñas sobre la pantalla pues algo de las mecánicas, si te parece. Perfecto, me parece. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero y gracias por la visita. Lo que hemos querido conseguir con Endart Covenant es no tan solo el juego en sí mismo, no tan solo la idea de todo el trasfondo que teníamos, poder plasmarla en un juego de mesa, sino también he conseguido una mayor inmersión, quitarnos tiempos de setup y quitarnos pues muchas cosas que a veces te sacan del juego. Después de jugar mucho tiempo en el grupo, juegos quizá como el Mansiones o Desten, que ya tenían la app, queríamos llegar un paso más lejos y bueno, nos metimos en esta idea, en la cual pues teníamos o queríamos que fuese la interacción lo máximo posible sin perder la idea del juego de mesa y no, vamos, alejarnos también de la idea de un videojuego puro y duro. Entonces, pues bueno, tuvimos esta idea, estuvimos trabajando mucho tiempo a nivel técnico para que fuese lo que nosotros teníamos en la mente y finalmente pues tenemos este proto aquí, este prototipo donde podemos jugar cartas, tirar dados, utilizar tokens, mover miniaturas y que además el sistema te cuente una historia, tenga música y veamos también las acciones de lo que ocurren. Además de la libertad que nos da que un escenario pueda ser un pueblo o pueda ser un barco que va sobre el mar y que durante ese viaje por el mar se vea un reflejo y pase a ser un barco fantasma en vez de a través del agua, a través de almas y cualquier cosa que en eso nos ocurra. Además que pensamos que es una plataforma interesante para otros desarrollos que ya existen y que pueden pasar aquí dentro, por tanto nos hemos preocupado en hacer un sistema de desarrollo, un paquete de desarrollo para que cualquier otra idea que se nos ocurra o que se ocurra por terceras vías se puede implementar aquí con relativa facilidad. Muy bien, el juego supongo que se ha... Ha sido la respuesta corta, si quieres estudiar la larga. Está bastante, está bastante bien. El juego supongo que es totalmente cooperativo, ¿verdad? Sí. La idea es, vamos a ver, aquí hay una pequeña historia. El juego inicialmente es cooperativo. Por un problema, por un bug de programación se activó sin quererlo el modo arena. Fue extremadamente divertido. Lo que pasa es que no testeábamos nada porque nos matábamos en los primeros cuadrados, pero fue extremadamente divertido. Entonces sí o sí queremos implementar un modo arena porque es que te ríes, es muy divertido el poder atacar al otro o darle sin querer, con una magia de efecto, cualquier cosa. Pero lo que es el core, lo que es la idea de Enderth, es un juego cooperativo, mucha carga narrativa y que se vaya desarrollando poco a poco. Muchas sorpresas y muchas cosas. Vale, perfecto. El juego está, por lo que me he comentado, está previsto para que salga en Kickstarter. Sí. Y por supuesto vendrá con toda la pantalla. Sí, no son indivisibles. Necesitamos Daibo, hemos bautizado como Daibo al sistema. Esto es un prototipo, no tendrá este tamaño tan excesivo, ¿verdad? Ay, perdón. No, no, personal, esto es un cuento siguiente. No te preocupes, es que yo hablo con las manos también. Pero sí que serán 32 pulgadas y además queremos darle esa vida con juegos de terceros, personas, dar la posibilidad de que la gente desarrolle y además que es un tablet de 32 pulgadas con todo lo que conlleva. O sea, que se podría utilizar también como tablet adicionalmente. Sí. Vamos a trabajar con un core Android de tal manera que podríamos instalar cosas y utilizarlo, no como un móvil obviamente, pero con la tecnología Android debajo. Vale, muy bien, perfecto. Pues nos enseñas un poco cómo va el asunto o cómo... Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!